Yo no quiero a nadie que no me quiera mucho Yo no quiero a nadie que no me quiera mucho Yo no quiero a nadie que no me quiera mucho Yo no quiero a nadie que no me quiera mucho Yo no quiero a nadie que no me quiera mucho Yo no quiero a nadie que no me quiera mucho Yo no quiero a nadie que no me quiera mucho Yo no quiero a nadie que no me quiera mucho Yo no quiero a nadie que no me quiera mucho Yo no quiero a nadie que no me quiera mucho Yo no quiero a nadie que no me quiera mucho Yo no quiero a nadie que no me quiera mucho Yo no quiero a nadie que no me quiera mucho